Científicos del Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra han descubierto una nueva molécula que elimina los síntomas de la enfermedad del Alzheimer y además frena su proceso neurodegenerativo, por lo menos en ratones. Así los animales tratados con CM414 mostraron una disminución de los principales marcadores de la enfermedad y también tuvieron un aumento de las hipnosis neuronales, que son las conexiones entre las neuronas y que el Alzheimer ataca especialmente. La molécula CM414 sirve como punto de partida para desarrollar una nueva estrategia de tratamiento contra la enfermedad del Alzheimer. El siguiente paso, señala el Dr. Yulen Oyarzabal, también autor del artículo y director del Programa de Terapias Moleculares del Centro de Investigación Médica Aplicada, dijo textualmente, Será optimizar este compuesto hasta conseguir una molécula con un perfil óptimo de eficacia y seguridad, candidato clínico que permita realizar las pruebas en pacientes con esta enfermedad neurodegenerativa. Los resultados de esta investigación se han publicado en la revista científica Neuro Psychopharmacology, una publicación del Grupo Natur.